Música Alumnos de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales no permiten el ingreso de los funcionarios por temor a quema de archivo. La Fiscalía sacó el acrado de las oficinas. Nos apersonamos como todos los días para cumplir con nuestras obligaciones y de paso también realizar los pagos, elaborar los salarios de los personales contratados y pagar a los proveedores. Y nos encontramos ante la situación que nuestra casa de estudio está cerrada, así como ustedes pueden observar. En hora de la tarde se constituyó el fiscal Ortiz, que tuvimos una reunión con los estudiantes, le preguntamos si es que existe alguna denuncia formal o alguna objeción o alguna denuncia. Ellos manifestaron que no, que no estaban teniendo nada hasta ese momento. Y entonces llegamos a un acuerdo de levantar esas medidas. Y hoy de vuelta nos volvemos a personal y encontramos la misma situación. Entonces estamos muy preocupados porque estamos necesitando cumplir con nuestras actividades. El día de mañana nos van a decir que somos planilleros por no poder trabajar. Los funcionarios lamentaron que es el segundo día de la medida de fuerza y algunos contratados y jornaleros no pudieron cobrar. Docentes y egresados realizaron una asamblea y apoyan la decisión de la misma. Se intentó conversar con los alumnos que bloqueaban el acceso, pero no accedieron a entrevistas en cámara por temor a represalias.